Este miércoles ¿Quedo en lugar? ¿Andrea o Paulette? Estoy viviendo mi sueño Es un sueño que tenemos las dos El juego El tercer y último goleto a la semifinal femenil de este viernes Estamos en la última semana Tú lo habrás perdido cuando dejes de intentarlo Sácalo todo, es tu momento ¡Explosión México! Por Azteca 1